hola personas y personas bienvenidos a intenta de conquista de ciudad al cabo vale, vosotros ya estáis, pues a mi me da igual lo que hagáis ahora hombre, no es que me da igual, pero tampoco es que quiera esto ¿por qué me pone aquí una carretera? ¿por qué quieres que haga aquí una carretera? ¿quieres que conecte estas dos? pues conectamos estas dos vamos para allá, conectame esas dos ¿el juego quiere que haga una carretera? pues hacemos una carretera ¿quién ya tengo? a ver, vamos a elegir producción en Madrid que no tenemos nada especial, lo que podemos hacer es un turno colono vamos a hacer varias ciudades, así de nuevas vamos a hacer una por ahí vale, lo que vamos a hacer es una por aquí vamos a ir por aquí, vamos a hacer una justamente aquí, donde está el barco ¿por qué? me da la gana y los siguientes colonos ya veremos a ver qué hacemos aquí, esta está para curarse esta también está curándose esta se va a acercar un poco más, aunque se tiene que curar pero que se vaya acercando que se vaya acercando porque va para rato esto porque va para tiempo ¿de acuerdo? vosotros hacerme aquí lo que quería hacer con el otro, que es un poco de granja tú me vas a hacer una granja también aquí pero si tú ya te he dicho que puedes, bueno, pues avanza por ahí y tú avanza aún más tienes que llegar hasta ese lado y a ver, tú dónde puedes llegar, tú puedes llegar hasta aquí esta unidad se puede curar, ya se está curando vale, podemos incluso avanzar hasta aquí porque esta ciudad de estado, la ciudad de estado lo que pasa creo que no está en el 6, en el 6 no hay ciudad, no hay de esto de estado ¿vale? sinceramente, espera órdenes sinceramente, las quitaron las quitaron del medio dijeron, fuera no quiero saber nada y quitaron ciertas unidades bueno, ciertas unidades quitaron estas cosas que prácticamente puedas entrar tranquilísimamente ¿por qué estoy moviendo tantas unidades? ¿tengo muchas o qué pasa? vale, pues, siguiente turno porque creo que en el 6 o sea, lo que viene a ser la industrialización basada en la máquina perfecto, ya te tienes por aquí pues vete para allá, si eso sí, vete para allá tú puedes hacer mira, tú vente hasta aquí ahora la cosa está en que tengo creo que unidades por ascender o una cosa así, ¿no? unidades que puedo mejorar creo que son los arqueros ¿sí lo ves? sí, los ballesteros estas las mejoro ¿no tengo más ballesteros? tengo que tener más ballesteros ah, míralos, están aquí hostia, no llegan bueno, pero si que llegan aquí entonces sí que los aumento ah, no, qué pena vamos a elegir producción y luego vamos con el tema fábrica esto aquí y autónoma política a ver, creo que esto es buena para autoridad acta las civilizaciones militares soñar conquistada adotar autoridad reduce coste de mantenimiento de unidades un 33% pues me viene de puta madre elegir investigación aquí ya empieza lo gordo no podemos llegar hasta aquí sin que investiguemos esto como estos son tres investigaremos esto de aquí y luego a la otra ya te espera órdenes tú te quedas por aquí esta unidad se cura esta se va a acercar pero como que le va a costar bastante llegar tú me estás qué me estás haciendo tú aquí no sé qué me estás haciendo tú te vas a acercar por aquí no, tú estás bien ahí tú te vas a acercar aquí en el siguiente turno eh, eh, eh cúrate cúrate estoy pensando ya en el futuro y el futuro es un poco incierto eh preparado ahí tú también te vas a acercar un poco más qué unidades más tú, tú duérmete qué otras unidades eh tú si hago así vale, llegas de joder, llegas de puta madre a todos lados vale, perfecto perfecto, perfecto pues tú a la espera tú también a la espera tú te curas siguiente turno tenemos aquí mina de carbón aquí ¿y dónde más? ¿y aquí también? no, aquí vale, eso es una mina de carbón pues entonces tú ven aquí que quieres que hagas eso ¿no? aquí tenemos una mina de carbón pues cogemos estos obreros y los vamos a llevar para allá vale que se iban movilizando esto que suban de nivel a otro esto se acerquen un poco más vuestro pueblo ya no es feliz que te calles va a hacer felices dentro de nada voy a quitar voy a tener que quitar varias cosas ascendemos y no podemos mover pues nada bueno, que se muevan hasta aquí si pueden y vosotros llegar hasta aquí hazme una mina y me para allá lo típico están aún en curación ¿no? vale, estupendo producción ¿de dónde? aquí monumento monumento estamos un poco mal esta unidad quiero ponerla por aquí no esta no pero esta sí esta sí que la quiero poner ahí a ver si me dejan tú Tú eres como arqueros Una cosa así, esa es la putada Tú tienes que estar un poco cerca A ver, si te pongo así en modo artillería Das bastante Pero tú qué, tú dices que ahora no sé Cuánto vas No, ¿cuáles son los arqueros en tirería? Estos son los arqueros, estos son aún unos cañones, vale Uff, ya me estoy liando Que pasa lo que pasa Coliseos, van a ser felices Lo que pasa es que tienen que ser felices Cuando este esté ya liberado Y entonces, entonces serán felices Durante un periodo de tiempo muy corto Porque tendríamos estos de aquí Está en la putada Ahora que tengo que conectar aquí Ahora que pienso Aquí no está conectada ¿Y me haces conectarlo aquí? Bueno, parece ser que aquí son tres Y aquí son dos, me parece estupendo Aunque tengo que hacer toda esta vuelta Pero, uy, esto está un poco roto Vamos a intentar conectar esta de aquí Contener, mira, sabes lo que te digo Puedo, a ver Atrás Puedo No puedo hacer nada con esta ciudad Es mía, ¿no? A lo mejor me dejan hacer nada Bueno, aquí mismo No puedo hacer nada ¿Qué coño está pasando? Bueno, elegir este Ah, son el móvil, por cierto Tengo que Fuera Tengo que quitarlo Vamos a meternos unas murallas aquí Unidad de espera de órdenes Lo típico Te esperas Te esperas Siguiente turno Hombre, me gustaría Exacto Ahora puedo controlar esto aquí Bien Comprar No puedo comprar hasta esto Vale Lo que podría comprar sería aquí Un trabajador No tengo Oh, espérate ¿Cómo que tengo tanta poca pasta? ¿Dónde me lo he gastado yo? Pues tendremos que esperarnos Desde ahí puedes hacer algo Desde ahí llegas Pues quédate aquí Si desde ahí llegas Quédate ahí Punto Un artista en Madrid ¿Dónde quieres que te ponga, campeón? Aquí mismo ¿Quieres aquí mismo? Pues te pones aquí Al lado de las tres iglesias Parece ser Bien Ahora es cuando empieza la mandanga Ahora es cuando empieza el asunto Porque tú puedes No llegas a ningún lado Espérate De momento no hagan nada Un momento, un momento Quieto, quieto, quieto No hagan nada Quiero cambiar esto Una oportunidad por esta O tú muévete para aquí ¿Vale? Son muy especialitos Los cabrones ¿Vale? Y tú puedes moverte aquí No puedes moverte por la otra Vale, pues tú te esperas Tú seguimos Seguimos haciendo esta tontería Tú te vas a moverte por la otra Tú te vas a esperar Tú ya tienes visión de todo ¿No? De gran parte Vale, pues me gustaría No Ahí estás bien BAM ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú te vas a hacer? Tú te vas a hacer Mira, tú vas a moverte hasta aquí Y ya te vas a hacer una fortaleza Sí Te vas a hacer una pedazo de fortaleza Entre Madrid y Ciudad del Cabo Que la que se va a liar aquí No está ni escrito Vale Vale, vale, vale Quita, quita del medio Siguiente turno A ver qué hace esta gente No sé por qué se ha movido esta unidad Creo que ya la tenía puesta Pues parece que sí Ok Perfecto, habéis llegado Pues fundad la ciudad de Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla Eh, hostia Podéis hacer Big Bang, Sevilla ¿Queréis hacer Big Bang? No tengo ningún problema, eh Hacemos el Big Bang Big Bang Big Bang Geori Eh, vamos a aceptar De aquí para acá Así Bueno, así no Pero más o menos Intentaremos una línea recta Intentaremos Vale Tira para allá Para, para, para Para, para Para, para Vamos a ver Si te mueves aquí Tú ves el de cine así Pero el de cine que me construye aquí Tío, quiero ver lo que me está construyendo ¿Cómo has construido? Bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Quieres hacer la ciudad ahí? Dame no La ciudad fuera, cabrones Ahora hacemos la ciudad No os preocupéis Mmm, no Aquí no vamos a hacer ninguna fortificación Eh, sí Es verdad Quería cambiar esto por esto Cierto, cierto, cierto Y quiero meterme Estas unidades aquí En alerta, en alerta ¿En serio te has puesto aquí Unos piqueros en el agua? ¿En serio? Qué bueno Tú llegas a cualquier lado, ¿verdad? Bien En alerta Ya se viene Ya se viene Uf, ya se viene Ya se vienen cosas, eh Ya se vienen cosas Elegir producción de aquí De Barcelona Dame un santuario El siguiente turno Así te podemos elegir otra cosa ¿Por qué tengo esta unidad aquí? Porque tengo esta unidad Ah, claro Claro que ya sé Ya sé Ya sé qué unidad es Vale ¿Vosotros qué? No, vosotros aún tardéis Sin llegar, ¿no? Vale Vale, pues en este turno Sí que vamos a Repartir hostias Muevemos un poco más para acá Ya sí que haremos la ciudad Por aquí Más jardín Hay más jardín Más de esto Hay metro quemito Por aquí Tú hazme más granjas Puedo así decirlo Tú estás bien Yo quiero mover esta unidad Hasta aquí Porque no me tienen mucho rango Tenemos rango Vale, vale Lo metemos todos en guardia Bueno, en guardia En defensa O una cosa así ¿De acuerdo? Vamos a relajarnos todos Porque aún falta una unidad para llegar En el siguiente turno No vamos a hacer nada Es en el siguiente Dentro de estos turnos Me dicen que hagamos un teatro Pero yo quiero algo Que os haga felices Peticidad más uno Teatro más tres Pues mira Pues el teatro está bien Acueducto, fábrica A ver, fábrica Elegir producto Más teatro Y tenemos teatro de aquí también Cuartel, mercado Elegir investigación Pues aquí Navegación No necesitamos para nada En este mapa Pero tenemos investigación En navegación No está mal Vale Ahora es cuando viene El asunto Vale, ahora sí que podéis fundar La Córdoba Hostia Córdoba Porque he robado muchas ciudades Pero no Lo que no he hecho es Lo que no he hecho es nada Del otro mundo A ver Un circo Un circo Yo que sé Eje producción Muralla Producción Monumento Unidad de la espera De órdenes Tú Pues hazme Un camino de aquí Hasta aquí Me lo va a hacer hasta Hasta Gao Seguramente Tiene pinta Y tú Pues un ese alrededor aquí Ya que me lo estás pidiendo Vale Pues ahora empieza la guerra Va a atacar Esto de aquí Que queda súper chulo Que esté ahí A ver cuánto le quita Espérate Tenemos un error de cálculos ¿No llega? Espérate Espérate Ah coño Es verdad Se me había olvidado Tengo un tratado de paz Aún Tratado de paz Declarado la guerra Si quieres declarar la guerra Hacia el cabo En la actualidad Se encuentra Bajo protección de China Si En guerra Vale Ya puedo atacarle Ahora sí Ahora sí que puedo atacarle Pues fíjate que había dicho Que no hacer esto Ni lo otro Y al final estoy haciendo Todo lo contrario Porque soy así De especial Pero es que le reviento Tío Pero es que le reviento Este turno no Pero en el siguiente sí Y con esta unidad No hago nada Con esta unidad me revienta Y con esta también Buah Pues voy a tener que ir Con mucho cuidado A ver Aquí reviento esto Y aquí no hago nada Vale Pues nos quedamos en alerta Voy a tener que ir Con mucho cuidado Porque me revienta Me revienta las unidades Y ahora la China me dirá Estamos en guerra Pues vale Los asuntos no nos incumben Señorita Geisha ¿Eh? Los asuntos son nuestros Y punto Si te fastidia Anda Me atacas a este Que está en En protección En serio Y los delante Me atacan a estos Vale Hostia ¿Qué está pasando aquí? No me digas que los bárbaros Tienen Tienen esto Hostia Han evolucionado los bárbaros ¿Eh? Como es Lo normal Vale Pues vamos a seguir Reventando No llego desde aquí Oh Pues con esta no puedo contar Con esta no puedo contar Bueno con las otras sí Con esta sí Con esta también Da igual Destruyo la ciudad Y las unidades que tiene aquí Ciudad del Cabo Se me van No existen Nunca han existido Han sido una mera ilusión Pues vale Pues ya lo tenemos Uf Se va a quedar súper fatal Una unidad que no quede tan mal Esta va a morir Esta no queda tan mal Sí, sí Ataca, ataca Ataca Cierra del Cabo Fumía eso Madre mía Toma ya Es ya nuestra ciudad Cierra del Cabo Tiene 39 ¿Por qué 39 cabrones? ¿Cómo bajáis de la defensa De repente? Vale, ok Pues ahora aquí Con mucho cuidado Porque la señorita china Se pone muy tensa Con estos asuntos Se pone muy, muy, muy tensa Y eso no está bien Madrid, 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 Madrid Hazme un Big Bang Hostia, ¿no tienes Big Bang? Pues hazme un Big Bang, tío No, tú no hagas esas maravillas de momento Tú me haces una muralla ahí bien guapa Cártago Mira, Cártago se le ha quitado la tontería Circo El circo A ver si tú no puedes hacer nada Ah, tú estás para aumentar de... Ah, amigo Pues nada Defensa Pues quédate por aquí por si acaso Porque me lo voy a venir Que aquí Aquí hay nivel Aquí hay follón Me lo voy a venir, eh Porque... Jenny, Jenny Vas a ser mío, Jenny Te me has resistido mucho tiempo Me robaron delante de tus narices Pero al final Vas a ser mío No te preocupes Vas a ser mía A ver, por aquí Voy a hacer una carretera Que conectará esto Venga, ¿por qué no? Más, más Más porquería Tú de estos Tú subes un poco más Tú me enteras aquí A quitarme esta... Esta unidad De... Fortificada Porque es que no es necesario, tío No es necesario Y vamos por aquí Vamos por allá Mira, tengo aquí uno Tengo aquí uno Vale Hazme un caminado aquí Hasta aquí No puedo Porque aún está con eso Pues hazme un camino De aquí hasta aquí Anda Que se pueden muy tontos La verdad Eh... Un apoducto ¿Qué más tenemos por aquí? Un granero Una muralla Ascender la unidad Lo has hecho muy bien Así que toma Te asentemos aquí Y tú ¿Por qué te voy a ascender? Ah, porque de hecho sí Ah, amigo Porque de hecho más o menos Bueno Tenemos otra unidad por ahí Y ya te la espera de órdenes Pues te vas a curar Porque no vas a esperar más órdenes Yo también te vas a curar Te vas en protección Tú te vas a quedar por aquí Ni muy lejos Ni muy cerca Hombre, no La verdad es que ahí está bastante mal Porque ahí sí que le pueden hacer daño No, no, no Ni nada, espera Tú te esperas Tú te esperas Tú te esperas Hostia ¿Qué pasa? ¿No entendéis? Tú te esperas ¡Oh, cómo se lo huele! ¡Cómo se lo huele! ¡Cómo se huele la china esta! Que voy a ir a por ella ¡Cómo se lo huele! ¡Madre mía! Fantástico Eh... Nada Moveos, moveos Moveos Porque aquí empieza el asunto Sí Declaramos la guerra Empieza también la gran guerra ¡Buah! ¡Cómo me reviento, ¿no? ¡Buah! ¿Ya le puedo reventar entera? ¿En serio? ¡Buah! ¿Me estás contando esto? ¿En serio? ¿Que le estoy reventando ya nada más he llegar? A ver ¡Oh, oh! No llego Tengo que dar mucha vuelta ¡Qué pena! ¡Qué pena me dan! Bueno, estoy llegando ya con esta unidad Así que... Una de dos Ya vamos a tener... Dicho lugar, ¿eh? Ya vamos a tener dicho lugar ¡Hombre! No vamos a poder hacer nada Anda, quítame esta porquería de aquí en medio No puedo quitarmela Dame un puesto, anda Un puesto de comercio Vale, esta sí que hay que moverla Hay que moverla para atrás Y tú, claro Tú puedes atacar esta A un solo de esto Pero no No, no Te quedas ahí Elegir producción ¿De dónde? ¿Otra vez tú? ¿Quién más? A ver, Cida del Cabo Ponte una muera ya ¡Y! Elegimos una producción Es que no podemos hacer nada Hasta que tengamos cierta producción Así que vamos a... Arqueología o tal Eh... Arqueología me muera más Eh... Un momento Un momento, un momento Wait a moment, please Como era típico Me van a atacar estas unidades Pero estas de aquí Puedes reventarlas Porque estas de aquí Tienen distancia Y hacen ¡Pum! Y llegamos hasta ellas Bien Casi me las revientas Pero no pasa nada Esos trabajadores ahí Tranquilamente Ya con todo lo que tengamos Vamos para allá Mira ¿No llegó? ¡Qué mierda! Tengo que llegar, tío A ver si antes he llegado ¿Cómo que ahora no llego, tío? No entiendo esto A ver Si he atacado con esta unidad Tranquilamente Podría Pero es que me gastaría todo Entonces A ver si me acerco aquí Y esta me acerca acá Eh... Ah, tú sé que llegas Sí, pero me gustaría Claro Me gustaría eliminar Esta unidad de aquí Que esta no llega Parece ser Vale Pues vamos a eliminar A los caballos Todo lo que podamos Ay, Dios Esto está El control El control está aquí Un poco Un poco Pachucho, ¿eh? Afuera Si eres un caballo Con armamento militar De estos Todo guapo Y mientras tanto En Tombog Tú Va a hacer un castillo Fíjate lo que te digo Y en Washington Un banco Y aquí Pues un taller Y Ciudad del Cabo Que está Aquí Ah, no Que tenemos esta unidad Por ahí Bueno, esta unidad Se va a venir por aquí Porque dentro de poco Vamos a ir ya A Pekín Pekín Express Vamos para allá Tú, 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 tú Vamos a ir por aquí ¿Qué unidad te espera, órdenes? ¿Me puedes hacer más? Oh, Dios Vamos para allá No tenemos que esperar nada más Y esta aquí está jodísima Fuera Liberar Ciudad No, no, no Mía Mi ciudad Todo mío Todo es mío Y a ti te mato directamente Oh, qué pena me das Qué pena me das Y este es un huequecito Que estirre de nadie Mola Tan Vamos a tener un tiempo Bastante malo Porque tenemos Tres ciudades Así Un poco Ñe Y aquí Con mucho cuidado ¿Vosotros me estáis haciendo algo? Ah, me estáis haciendo un camino Cabrones Vale, vale Ya decía yo A ver qué me estaban haciendo Están un poco así Vamos a sentir a esta gente A la frontera Eso también Por el simple hecho de Cuidado Siguiente turno Estamos mal La civilización está mal Muy infeliz Las ciudades Dejaron de crecer No se forman colonos No sé qué, no sé cuánto Lo típico, ¿no? Ya te espera, órdenes Tú me has hecho ya el camino Pues hazme Me has hecho aquí el camino Cuando aquí prácticamente Está conectada esta ciudad Hostia, qué putada Ponte por aquí abajo Me has hecho un camino Está conectada esta ciudad Lo que quiero es que conectes Ahora poco puedo hacer Bueno Siguiente turno Hay un enemigo cerca ¿Dónde hay un enemigo cerca? ¿Aquí hay cerca un enemigo? Nada, amigo Unidades quieren ascender Aquí tenemos un enemigo cerca Que va a ir a tomar por culo Tenemos sitios así conectados Estas quieren ascender No sé por qué ¿Qué habéis hecho ya? Si no habéis hecho nada Cierta unidad Espera, órdenes Que esto va así para acá Vamos acercándonos ya Por aquí, digamos A la frontera De hecho este trabajador Va a irse para aquí Y a hacerme un camino Necesito que me hagas un camino Porque si no Vamos mal ¿Tú qué me estamos haciendo aquí? Tú me estás haciendo nada En especial, ¿no? Tú repárame estas cosas Porque parece que hay que reparar O hay que construir algo ¿Acerrador también? ¿Por qué no? ¿Aquí qué? Más minas Esta es la zona minera Que no veas, ¿eh? Cúrate Vete para allá También vete para allá Ya te espera Órdenes Que se está aquí Se acerca un poco más A la frontera Si quieres incluso Puedes pasarla Pero no hace falta Con que estés ahí Ya es más que suficiente Es decir Chavalines Aquí Aquí se cuece Aquí se cuece A roster Delicias Vale Tú no puedes moverte Hasta aquí Porque tenemos Esta unidad Aquí se va a regresar Bastante Venía a esperar Órdenes Quédate quieto De momento A ver ¿Qué va a pasar? Vale Moven sus unidades Como es típico Bien, bien, bien ¿Tú qué me habéis hecho aquí? Cabronazos ¿Os he pedido que hagáis eso? Bueno, si está eso Es por algo Tres ciudades malas Diez de esto Bueno, una ciudad se va a quedar Ya con la tontería Está fuera Cierto es Que se me ha olvidado Que podía enviar Esta gente por aquí Y conectar ya Estas ciudades Cierto es Y luego tú Te puedes ir por aquí No, no Aquí estás bien Porque aquí hay un camino Hazme un camino aquí Te acercate un poco más Creo que esta unidad Está bastante bien Como para Sacar su enorme Indumentaria Ahí, venga Ahí, venga Fuera Está bien, fuera aquí Lo reventamos la cabeza Y esta unidad también Tira para adelante Los mata Unidad de espera Ordenes Que es esta de aquí Vale Tiras por aquí Tú te vas a tirar Por aquí en medio Este general Parece ser que por aquí Joder, macho Qué puta manía De cambiarme Las unidades Porque te da la gana Juego Estamos felices Por aquí Perfecto Siguiente turno A ver Estas están conectadas Pero claro Va a su ritmo ¿Qué ha pasado? Ah, vale Cojones Que ha llegado hasta aquí Y entonces Estas han disparado Y digo Hostia, ¿qué está pasando? Vale Me queda un poco Pasmado ¿Dónde vas al agua? ¿Dónde vas al agua? Que ahí te puede atacar Ahí te puede atacar Espérate Que aquí tenemos Fiesta ¿Dónde habéis vosotros? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Listo de turno! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Está ahí Bueno ¿Qué tal? Pues cierto Puedo aumentar Los barcos Puedo Puedo subirles de nivel Aquí mismo Y tú hazme Una muralla Así en plan De protección Hombre Ir ya directamente No me apetece mucho No me apetece mucho Ven aquí Que creo que tienes Que reparar algo Sí, repárame esto Venga Más comida ¿Por qué no? Toma ya ¿Y vosotros ¿Qué me estáis por aquí? Mira Vamos a coger Gao Vamos a comprar casillas Vamos a comprar Esta Y esta Resal mapa Y aquí ya me estés haciendo Aquí ya tengo algo ¿No? Vale Pues me vais a hacer más cosas Por aquí Parece Me vais a hacer más mina No, no Tú te mueves Tú también te mueves Todo lo que puedas Obviamente Y tú un poco más ¿Y tú qué? Tú no te puedes mover En ningún sitio especial ¿No? Si me muevo aquí A lo mejor me pueden atacar Tiene pinta de que no Tío ¿Qué pasa? Puto juego Tío Hace lo que le da la gana No estoy seleccionando A la ciudad Estoy seleccionando A mi unidad Tío Pero como está al lado Pues el juego Cree que estoy seleccionando A la unidad Una universidad En Barcelona Coño Que no tiene universidades Esto no puede avanzar más Fábrica Por aquí tenemos Teníamos unos ¿No? Ah Coño Que estos están haciendo cosas ahí ¿Qué hago en la mar? Vale Vale No pasa nada No pasa nada Tenemos un camino ahí A media hacer Pero no pasa nada Quiero todo un coliseo Tú me vas a seguir por aquí Autocoliseo ¿Qué unidad de espera orden es esta? Tú te aguantas Tú lo mismo Siguiente turno Vale Están pidiendo mover sus cosas Como es típico Lo normal Estos están aún en su guerra Haciendo sus tonterías Bien Me pide plata 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 No hay plata Tío No hay plata ¿Vale? No hay plata ¿De acuerdo? No hay plata No, tú puedes avanzar un poco más ¿Qué cojones? A ver Puedes atacar a estos Y tú no creo que puedas atacarlos ¿Verdad? No tiene ese rango No te hacen nada Te vas a mover Y ya está Poco más vas a hacer Tenemos aquí cosas que no Córdoba que no está No está haciendo mucho ¿Eh Córdoba? Mira Tienes otra cosa para hacer ahí Vosotros Ir para allá Hostia Está en la unidad de esta Uf No me he dado cuenta Vale Tú estás Tú estás ready Por lo que veo ¿No? Joder Que si estás ready Que te puedes ir al fin del mundo Míralo Ueeee Está Está súper preparadísimo Espérate Que aquí tenemos un huequecito Que me está poniendo los nervios Ahí está Tú también te vas al fin del mundo Te he hecho que te vayas al fin del mundo Eh Sí Me quepa tanto Eh 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 Tú entras ya en el territorio enemigo Tú también Tú te vas a curar un rato más Aunque creo que ya lo estás haciendo Vale Vosotros habéis terminado Vale Pues construidme un camino Anda Vosotros Me vais a hacer el mismo camino Pero vais a tardar un poquito más Tiene que haberlo hecho desde el principio Pero bueno Tonterías ¿Qué hago? Otra muralla Elegí producción Teatro Y esta científica O sea, la de científica Esa es ciencia Que es la única que vamos a hacer A ver Tenemos dos Dos espías Que van a ir a China Van a ir a Pekín Que es la ciudad donde vamos a ir O Y lo otro A ver qué A ver qué pueden coger por ahí Tú también estás a espera de órdenes Tú tardas en llegar Tardas mucho en llegar Uy, podría atacar a esos civiles Pero da igual No los quiero para nada Sí, muévete hasta aquí Si yo no veo ningún problema Tú también Tú también Venga Nos movemos todos Qué cojones Cuántas, hombre Te duermes un rato Hostia Qué manía Que espera órdenes ¿Tú dónde vas? ¿A ti quién te da permiso Para moverte? ¿Eh, campeón? Decía yo Decía yo Venga Podría intentar conquistar ya Pekín Pero uff Lo veo muy complicado aún, eh Qué cojones Estamos de puta madre Tira, anda Tira Que esto está conquistado solo Esto Esto se hace en un plis-plas Joder La que te viene encima Pekín Ojalá no fuera tú Lo he hecho bien Ojalá no fuera tú Creo que no Un momento Importante Un momento Tú no llegas Ni de coña No sé dónde ponerte Te voy a poner ahí A ver si llegas Hasta Antes de que Conquisten todo Qué manía Con moverte una sola vez Y ya está, tío Qué manía Qué extrema manía Tú te pones En plan Moda serio Siguiente turno Espero que en modo serio Llegue ¿Vas a llegar? Algún día No tiene pinta Hombre No quiero meterme ahí, eh Yo de ti Me tiraría para atrás Yo dejaría eso Córdoba está jodido Pero lo siento mucho Aceptar Me das una ciudad, ¿no? Por lo que veo Qué ciudad Ah, no Coño Que estoy en paz en eso Hostia, puta China No me hagas esto, tío Joder, qué asco Y aquí el producto Podemos pasar rapidísimo Los diez turnos Porque China está China está ya caput China ya está caput Y no pienso Y no pienso tardar ¿Qué estáis vosotros por aquí? Hacedme un camino, anda Espérate, espérate Quieto, quieto, quieto Tengo por aquí una unidad, ¿no? Venga, tira por aquí ¿Qué más? Tú te duermes Vosotros descanséis un poco Duérmete 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 Eh... Alerta Te curas Te curas Alerta 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 Y alerta Y tú Haces un aserradero Y tú te duermes Sí, tú te duermes Siguiente turno Vamos a pasar ya Vamos a pasar Cada vez que pueda pasar turno Paso turno ¿Vale? Porque Teníamos ya la ciudad ahí Y ha sido subnormal Porque pensaba que me iba a dar algo Pero en realidad era otra cosa Pero bueno Vale Eh... Tú me tienes que hacer un camino, ¿verdad? Vale Ok, tú te vas por aquí No sé qué puedes hacer Vente aquí a estos bosques Elegir producción Puerto Elegir producción Mira, me aconseja en mercado Aconseja en anfiteatro Unidad de espera Ordenes Tú te esperas ahí Tú te duermes Te duermes Te duermes Siguiente turno Venga, va Pekín, no tardes tanto, ¿eh? Que no estás haciendo nada Me quedo con la leche Ese imbécil Pero bueno No pasa nada Vamos rapidito Cuanto más fuerte se pongan ellos Más mierda voy a tener yo Además, ahora que pienso Tengo también esto Voy a poder tener Bastantes cosas guays Hombre, el tema atómico Uf, tengo que llegar hasta aquí Bomba atómica No voy a llegar, pero bueno Vamos a ponerlo para la bomba atómica A ver si llego Elegir producción Escuela pública Castillo Fábrica Fábrica Te duermes Siguiente turno Lo mismo Te esperas de ordenes Te duermes también Siguiente turno Vale, todas ya están conectadas Falta dos turnos Para que se quita tontería Oh, tenemos el Big Bang Por aquí Que no se ve ¿Dónde está el Big Bang? Big Bang Sí, Ori Vale Esto aquí No me aconsejan nada Así que te pongo un jardín ¿Qué te parece? Aquí tampoco Pues un cuartel Tú te duermes Porque no puedes hacer nada aquí A no ser que Si yo acabo Empieza a comprar Estos terrenos Presa el mapa Y aquí también Exacto Vale Ya tienes terreno Joder, ¿en serio? Vale Me he gastado toda la pasta Ahí ya tienes terreno Hazme unos jardines de la hostia Tú también Vamos a hacer unos jardines de la hostia Tú por aquí Por allá Siguiente turno Así, así Tal cual Pa, 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 pa Mira qué imperio tenemos por aquí Si hacemos así A ver Mira qué bonito Vamos a hacer una puta mierda Vale ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué hay? Córdoba A ver si esto de aquí Hostia, ¿puedes comprarte eso? ¿Córdoba? No puedes comprarte esa casilla Joder, qué putada Digo, hostia A ver si se puede Se pudiera Fragua Esto Un aserradero Si eso Siguiente turno Venga va Que Pekín estaba ya A nuestra merced Y he sido tan imbécil Que me he ido, tío Es que hay que ser tonto Mira Si es que está Está muerta ya Podemos ir pasando Hasta tener la bomba atómica Entonces reventarle la boca Podemos, la verdad Podríamos ¿Qué tenemos aquí? Si aquí ya tenemos un aserradero O lo que sea Tú dérmete Dos ganas yo De hacer nada más contigo Un momento Pa, para, para, pa Ta, 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 ta Una ciudad se vuelve religiosa Pues me parece muy bien La verdad Que crean en lo que den la puta gana Pero que me hagan cosas Museo Perfecto Acueducto Hombre, ya era hora, ¿eh? Olía peste, que no veas Olía peste, olía peste Hombre, no veo que tengas mucha protección por aquí, ¿eh? Universidad Fábrica Tengo la sensación de que algunas veces Tengo ya Cosas hechas en un... Oh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Te duermes aún Siguiente turno Un momento, por favor Sí, yo me espero, no te preocupes Yo Ay, wait Yo espero tranquilísimamente No tengo ningún problema Eh, denunciarte ¿A quién? Si no queda nadie Estamos tú y yo Nos lo pagaréis en su debido momento Porque es en plan de amenaza de guerra Porque va a ocurrir Quieres o no Ah, expirar el tratado de paz Oh Oh Oh, qué pena Están muertas Lo siento mucho, pero Ay, Dios Puesto al siguiente turno Están muertas Sí, sí, sí Muévete tus unidades Ya verás Te la voy a reventar con esto Ya verás Va a ser muy gracioso Porque crees que estás a salvo Pero no le estás Sí, vamos a declarar la guerra Claro, me has denunciado Pues yo Pues te declaro a la guerra Eso es lo típico Lo más normal del mundo Ala Esta unidad Fuera Vámonos Otra vez para adentro A la frontera Es que el mapa Es grande y pequeño Al mismo tiempo Tío Escuela pública Comisaría Bolsa Hombre, la bolsa Me aumenta bastante Al de money Taller Mercado Bien, bien, bien ¿Tú qué me vas a hacer con esto? Yo aquí no puedo hacer nada No puedo moverte a ningún lado Estás ahí quieto Pues lo siento mucho Te esperas al siguiente turno Oh, wow Me estás atacando Con tus unidades A una unidad mía Cuando tengo 500.000 Sí, concéntrate el fuego en una Porque si no Va a ser lo peor Me he atacado con las dos unidades Ay, Dios Me he atacado con las dos unidades Me quería atacar como una tercera Y al final no ha podido Porque prácticamente Le he reventado a la boca Pues mira Me acerco aquí Y fíjate lo que te digo Oh, qué pena Me ha reventado la boca Como esto se ha aumentado de esto Vamos a Subir el lecho este Vamos a acercarte hasta aquí Tú puedes atacar ya Ah, no Tú ves más cerca Pues te acercas tú Te acercas hasta aquí Vale Los caballos se van a acercar Un poco más Yo que sé Hasta aquí arriba Esta novia va a atacarme Esta Porque la va a reventar Desgraciadamente Así funciona el mundo Querida Yo tengo mejores tecnologías Que tú Y te jodes Para, 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 para Hay mucha mierda en el mapa Que no veo nada Ahora sí veo menos Fíjate lo que te digo Voy a ponerme esto No Y con no hay recursos tampoco Ocultar Plantilla Ah, sí se ve un poco mejor Vamos a dejar esta plantilla Hombre Ahora me da igual exactamente todo Podemos irnos a la bomba atómica Puedes esperarme a hacer la bomba atómica Lo que pasa es que voy a tardar un ratillo por esto Oh Me has hecho daño Oh, qué pena Espérate Que damos esa unidad Ah, que no la has matado esta unidad Pero si te he dicho que la mataras Que, que, que Pa' qué te eres Por Dios Aquí los bárbaros sufriendo La, la Hola, venga Hostia La tempestad de Singapur Están sufriendo los bárbaros ¿Qué producto? ¿Producción? Eh, tú has terminado ya Pues Vente pa' aquí Y me vas a hacer Hostia, es que nada No veo nada, tío Me gustaría ver No Aquí está Me gustaría ver esto Se ve, buf Se ve un caos de tremendo Pero oye Yo ahora mismo Me diriento más así que otra cosa Si lo digo la verdad Es posible que pierda una unidad En este turno Pero me la sopla Me la sopla Tres pueblos Porque hago así Ataco esta ciudad Luego si hago así También la tengo Pues Pekín ya es mía Pekín es mía El ejecutor Nadie espera A la Inquisición Española Oh ¿Qué dices? Pero si queda una ciudad aún Espera, un turno más ¿Me estás contando? Si queda esa ciudad Aún queda Pekín por destruir Bueno, Pekín no Aún queda Aún queda cosas por destruir ¿Qué me estás contando tú ahora? De que no sé qué No sé cuántos ¿Qué me dices? Mira mis barcos Están nuevos ¿Qué me dices? Esto no se termina Hasta que yo lo diga, eh Aquí nadie se va a casa Hasta destruir Hasta el último puto chino del mundo, eh ¡Hombre, que no! Me han salido a todos mis suscriptores chinos Eh, hostia Cambia la unidad sin querer Da igual, a ver Eh... Me ha construido aquí una fortaleza En toda tu puta cara Y te voy a quitar terreno ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Guau, me estás atacando con eso Espérate, ahora voy para allá Espérate que envío unidades ¡Hombre! Ahora, ahora, ahora Ahora, a ver Guau, todas las ciudades piden cosas Pues te esperas El juego me dice No, ya has terminado No, 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 no No, no No le peques más Ya está suficientemente muerto ¡Deja, deja! Estoy ahí yo ¡Deja! Quiero pegarlo más Quiero reventarlo Estoy ahí Todo el rato Que lo mato Que lo mato Que lo mato Si me muere Si se me muere un día No te preocupes Tengo cientos por detrás China, no te voy a dejar Ni una sola puta ciudad Toda tu civilización Va a desaparecer De la De la existencia misma Y todos me piden cosas ¿Por qué me pides cosas? ¿Por qué? Ya me encargaré yo Después de eso Cuando tengamos todo conquistado Ya me preocuparé Vale, venga Nos podemos ir por aquí No te espera, órdenes No sé si puede ir ya Al océano Vamos a ver si puede ir ya Al océano ¿Qué puedes hacer tú? Hombre, un mercado aquí en medio No quiero, la verdad No puedes hacer más cosas Porque hazme un mercado Me da igual Muévete por aquí A ver qué me haces Tú, 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 tú Tienes que acércate un poco más No, tú te quedas ahí Tú también Te vas a quedar ahí Vas a aguantar los golpes Ahí Tranquilísimamente En el siguiente turno A ver qué haces ¿Qué haces, China? ¿Lo veis como aquí queda uno? ¿Lo veis como aquí queda uno? ¿Has visto como civilizaciones Aún quedan? ¿Eh? Esto no se termina Campeón Hostia, edad moderna ¿En serio? Llegamos a la edad moderna Oh my god No podemos aumentar ninguna De esto, ¿no? Todos están Bueno Vamos a por ello Vamos a por China Wow, 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 wow Vamos a por China Wow, 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 wow Vamos a muerte hasta aquí Ah, ya está Ya está, China Ya está, China ¡China eres mía! Se acabó lo que se daba No se había hecho lo mismo ¡Qué hija puta! ¿Cómo, cómo? ¡Cómo me metí ahí, eh! ¡Mía la ciudad! ¡Es todo mío ya! Pues la verdad es que sí Es todo mío ¡Qué pena! ¿Cuántos vídeos hemos tenido? ¿Seis? ¿Cinco? Muy cortos A ver Explico la cosa Uh, ha sido muy fácil Cierto, ha sido muy fácil Pero la cosa es porque yo quería Disfrutar del juego Destruyendo civilizaciones No quería que esto fuera un reto No quería que esto Me costara lo suyo Etc, etc Para eso seguramente haré Civilización 6 Y me lo compro Que no espero que me lo compre Sinceramente Comprar casillas Vamos a comprar Hostia, 600 Estoy haciendo el paso Quería comprar todo esto Para tener todo el territorio Este del lago Porque parece ser que aquí Tenemos aguas internacionales Parecen formas de pene Pero bueno Eh... No espero realmente Tener un... Un reto Para eso Como os he dicho ya No, no, no Civilización 6 Sí que va a ser un reto Cuando me lo compre Que no creo que me lo compre Anda, mira Puede cruzar ahí el mar Vamos a cruzar el mar ¿Te imaginas que encontramos Aquí una isla entera? Será temporada 2 Pues ya os podéis dormir Porque vosotros no vais a hacer nada más Bueno, podéis conquistar Las demandaciones Que eso a lo mejor Lo hago yo ahora en un momento Voy a ir conquistando mis mierdas La verdad Pero con todo este ejército Y potencia de fuego Pues creo que no hace falta La verdad Pero oye Para gustos colores Sí, a lo mejor conquisto todo, eh Cojo un montón de dinero Conquisto todo Y me lo engancho todo por ahí Fuera Y se acabó Pero no lo creo que lo grabe Porque es una tontería Porque voy a hacer repetito lo mismo Y claro A mí, madre mía Como se ha rentizado la cosa ahí A mí aquí van avanzando el juego Pues, pues eso Pues iban perdiendo cosas La verdad Y yo voy haciendo Sin solamente mis mierdas Ya es eso Si me compro Civilization 6 Dependiendo También os digo Que esta serie Es un poco de salvavidas Si está Si está ahora mismo A ver Esta misma Me da igual Si ahora mismo esta serie Está por aquí Que la estoy subiendo Es siempre Y prácticamente Que no tengo No he tenido tiempo De hacer nada más De otra cosa Es decir He tenido algún que otro problema Lo más seguro Y ahora mismo Como que Tengo que subir esta serie ¿De acuerdo? Y ya está Solamente pondré una etiqueta Por ahí Esta serie Es para divertirme No sé no sé cuántos Etcé, etcé, etcé Ya me inventé algo Para que la gente No se ponga muy nerviosa Voy a tirar ya Mis tropas A ciertos lugares No sé Por hacer cosas Vamos a hacer Un tour mundial Mira Vamos a meter Tropas por aquí Tranquilísimamente Y yo que sé Esto no se va a grabar Esta La paliza Que voy a meter En los demás países No se va a grabar Lo siento mucho Pero Es lo que Pues eso Vamos a cortar ya Porque siempre es el tema De un turno más Y pasa lo que pasa Ahora son teosan Los bárbaros Que están ahí Dando por culo Porque las demás ciudades Estados No hacen nada Y ya está Este es nuestro imperio Todo conquistado Todas las ciudades Que nos han presentado Haciendo tonterías Los hemos reventado El culo A ver Como digo Están fácil Están solamente Para mi disfrute Puro y duro No es Que es necesario No sé qué No sé cuánto Sino prácticamente Porque quería hacerlo Me he metido Una viciada A Civilization La primera partida Que jugué Fueron unas 10 horas Ojo 10 horas de partida Tal cual O sea Una locura Yo pensaba que la tontería De un turno más Era yo que sé Porque mira El juego es así un poco adictivo Pero es muy adictivo La verdad Los capítulos han durado Como 50 minutos Cada uno de ellos Una barbaridad Una barbaridad La verdad Porque no me doy cuenta Yo voy jugando Y no me doy cuenta Sin embargo Cuando juego a juegos Yo que sé Como juego a Kingdom Hearts O yo que sé A Pierce of Persia A Titanfall No me doy cuenta O sea No me doy cuenta Voy haciendo Y cuando digo ¿Qué hora es? Y ya más o menos coincido Porque ya es como Ya pasa su tiempo No sé qué No sé cuánto Aquí no me doy cuenta Aquí juego Tiro para adelante Y se acabó ¿De acuerdo? Y ya está Y lo que voy a hacer Es conseguir un montón de pasta De felicidad Ya obtendré Conectaré todo Compraré todos los terrenos Es decir Todo esto lo tendré comprado Digamos Haré un mapa de 100% ¿De acuerdo? Pero para cuando llegue Ese momento Va a tardar bastante uno Por ejemplo Aquí puedo enviar un colono Por ejemplo Va a tardar bastante Porque por aquí Tampoco he hecho nada Tengo que tanto conquistar Como Miran Como lo otro Y poco más Poco más Poco más Me haré toda la producción Que no me hice Todo esto El árbol tecnológico No me lo hice Así que prácticamente Puedo hacer así Y ya me olvido del tema Y se acabó Y se acabó No sé si os ha gustado No sé cómo va los comentarios Porque esto ya está Todo 100% grabado No tengo ni puñetera idea De nada Y nada Espero que os haya gustado La serie Y si no Nos vemos en el próximo capítulo Adiós